La Archidiócesis de Toledo cuenta con más de un centenar de misioneros, 30 de ellos sacerdotes. Una dimensión indisoluble en cualquier sacerdote. Así lo reconoce el obispo auxiliar de Zaratecampana, don Justo Rodríguez, quien afirma que si la Iglesia no es misionera, pierde su esencia. En el año 1997 parte como sacerdote misionero a Argentina. Casi 30 años después, como obispo auxiliar de la diócesis de Zaratecampana, reconoce que la labor del sacerdote no sería fecunda sin la dimensión misionera. No se puede concebir un sacerdote que no tenga un corazón misionero y tampoco se puede concebir una misión sin sacerdotes. Entonces es algo, es una unión indisoluble. Uno de los frutos de su labor como misionero ha sido la construcción de una capilla que acoge a los voluntarios que colaboran con la Fundación Tupanbae, encargada de promover el desarrollo integral del hombre, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vidas sociales, económicas y culturales de los sectores menos favorecidos de la sociedad. El sacerdote que misiona se fortalece su propio sacerdocio, porque va en esa ansia, en ese deseo de anunciar a Jesucristo y llevarlo a todos, pues su misma identidad sacerdotal se va aclarando, por decirlo así, se va profundizando cada vez más. Consagrar el mundo a Dios es la misión de cualquier sacerdote en cualquier rincón del mundo. Pues en los lugares de vieja cristiandad, como España, Europa, pues hoy en día, ya lo decía Juan Pablo II en la encíclica sobre la misión, pues hay extensiones enormes de bautizados que apenas conocen a Jesucristo. Algunos porque no se les ha enseñado, otros porque por diversas razones lo han rechazado. En este curso pastoral ponemos el foco en la Eucaristía y el perdón de los pecados. Dos sacramentos que no llegarían a los territorios de misión si no fuera por la presencia de nuestros sacerdotes. Treinta de ellos pertenecen a la Archidiócesis de Toledo.